Hola, hola chicas, buenos días, buenos días Bueno, recién que me voy a poner al día con los vlogs Bueno, ahorita se me acaba la batería, estoy de mala Bueno, ahorita es temprano, es bien temprano Y bueno, ayer estuve batallando mucho con la computadora Y bueno, estoy, tengo videos para subir Pero la computadora no me está ayudando por lo que está fallando Y puse para actualizar la computadora Pero me sale que se demora un montón Y solamente llega a cargar hasta la mitad Y ahí se demora mucho Y eso que he dejado desde ayer Ahorita me acabo de levantar, acabo de ir a ver la computadora Para ver qué es lo que está pasando Pero igual, entonces voy a ver qué es lo que pasa con esa computadora Porque si no voy a tener que pedir a alguien que sepa Para que me la arregle No sé, no, porque la verdad no puedo estar con la computadora Así porque esa computadora es para mi trabajo Y bueno, después me falta como les digo Subir los videos de la pregunta De que hice con mi cuñada No lo hice No he podido subir Porque la verdad no he podido Por el editor que me está fallando Y bueno, este Hoy día ya es jueves Los días se está pasando rápido Por lo que veo Bueno, ya falta poquito Para que se termine este mes Pero Tengo videos ahí Que ya les voy a subir de Halloween Porque ya para que termine esta temporada Y bueno, hoy día tengo que hacer un video Sobre unas pelucas Porque le había mandado una peluca Y esa chica quiere que le haga un video Sobre sus pelucas Ayer no pude Porque la verdad no me dio tiempo Estuve muy cansada Y el ojo El ojo derecho estaba que me Me ardía un poco Y yo dije No, mejor Voy a esperar mañana Que amanezca mejor Y ya no esté De ahí lo hago, ¿no? Así que ya Más tarde lo hago Así que voy a ponerme a cargar la La cámara Voy a cargar la cámara Para que No haya ningún problema ahorita Porque me arde mi ojo Ayer estaba bajando unas gotitas Pero me arde El ojo me arde No me arde tanto Pero al menos siento como un fastidio En los ojos Y bueno Ya nos vemos más tarde, chicas Espérenme porfis Porfis ¿Por qué te pones mi ropa? No puede No puede dejar bajar los brazos ¿Y por qué no estira los brazos? No me lo puedo, pero ¿Para qué te pones mi ropa, pues? Ya me voy a sacar pola A ver ¿Para qué te pones? Hasta nadie Que nadie le ayude Para que Para que no vuelva a hacer eso Hasta mis zapatos Se pone ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a poner mis zapatos? Oye Vas a romper He de editar Ya subieron mis videos Me falta este todavía Y bueno Y Sasha Anda haciendo travesuras Sacando las cosas Sacando las cosas Y tirándolas Ahorita me voy a dar un baño Porque mañana Tengo que levantarme temprano Y Voy a ir a la peluquería ¿A mí no mañana? Espérate, hija Ya mañana Voy a ver si me Arreglo el cabello Mañana Tengo que ir a las 9 de la mañana Ojalá que me levanten temprano Y bueno Me voy a venir rapidito Ya subí los dos videos Que ayer estaba batallando Para subir Y tengo videos acumulados De los de Halloween No sé Voy a tener que subir hoy día Una maratón de videos Porque Si no No me va a alcanzar Aparte que me hicieron Varias peticiones Y Por cumplir las peticiones Hice varios Y bueno Tengo que subirlos ¿No? Acá tengo uno Que es así Que hice Bueno Tipo un venadito Según yo Con unos cuernos Medio diabólicos ¿Qué haces? Mira la vida Haciendo travesuras Pero no quiere que la vea Haciendo travesuras Miren acá tengo brillante Tengo un baño Porque se me ha pegado Los brillitos Y bueno Nos vemos ¿Qué haces? Yo soy Karina Y Timoteo No Madre Yo soy Timoteo Yo soy Timoteo Ay Ay La una Nada buena Se está Con la color roja No No Es la tontería Tú ¿No? No Es una película no hay ni una película bonita le fabrican el hombre, yo me cae la boca, oye, es una tontería mucho peruano que se respeta alucinas tú, ¿no? ¿qué le dice un mudo a un ciego? el mudo no puede hablar, pero si es mudo Tomasa no encuentro qué cosa poner Tomasa acá le presento a la es la bimba Tomasa que malo eres que malo eres aquí, la viajada de la presencia ¿qué tienes? oye no me confundas la viajada de la más bonita ah, sí mentira, no me molestes estoy molestando coño au mira, ni siquiera la estoy tocando y está que dice ¿ves cómo es mentirosa? yo no soy mentirosa yo no soy mentirosa así que no me hables así eres falsa no, falsa menos es un billete de 5 soles sí yo no tenía una falsa si no hay billete de 5 soles no vos sí, pero no soy falsa así que por las curas es ¿no eres falsa? no falsa tradicionera eso mentira ¿tú eres falsa? ¿y qué? ¿y por qué no? au a su madre ¿ves que no la puedo tocar? esta mujer es de cristal no, es que a veces tú me agarras en un lugar que me hace doler por eso que no congeniamos porque yo soy de alianza y es de cristal ¿hablas tonterías o no? no, a veces me dice usted es de alianza, ¿no? sí yo soy de la U ah, qué bien ¿qué quieres que haga, le doy yo? me llamamos a Juan es un clásico no, Juan, gracias tú bien sabes eh, pero ahora yo gano por goleada ya, cállate ya, que ni siquiera no sabes lo que estás hablando cállate la boca ahí te va a decir ¡au! de nuevo sí ahorita voy a gritar de nuevo ¿dónde está? ¡au! ya ves, ya ves pero me estás jalando el cabello pues ¿por qué eres así? ¿qué cabello? pelo postizo no, no es mi pelo postizo así que no me molestes ella es pelona no tiene pelo es postizo sí, Juan sí bueno chicas no se ve nada yo soy un carbón miren, no nos vemos no nos vemos porque la verdad esta cámara lo que no me gusta es eso que no graba no graba bien ¿qué pasa para la esta camilla que compra en una cámara? ¿la he escuchado? bueno chicas ya nos vemos ya nos vemos mañana porque ya ahorita ya van a ser las 10 de la noche y bueno hemos hecho que las bebés duerman ya temprano porque mañana último día de escuela y también este mañana me voy a la peluquería así que nos vemos mañana estoy emocionada se va a poner tensiones no, no vamos a poner tensiones cuídense mucho ya nos vemos mañana este con otro video más en el canal a momir ya despídete pues tanto tú párame estando cada rato y habla pues bye bye bueno chicas nos vemos hasta mañana nos vemos mañana cuídense mucho que tengan buen día bye bye cariño y tu moteo